El culillo saca de gas Trajeron a aquella yegua Era una mora retinta Muy bonita y muy ligera Donde quiera que corría Dejaba la polvadera La compraron en Durango En Rancho Nuevo Señores En San Juan de Guadalupe Guía le ganó a los mejores En Agua Nueva y el puerto También hubo perdedores Juan Carlos Díaz es el dueño De ese bonito animal El orgullo de su rancho Siempre la saca a pasear Porque sabe que su yegua Sale dispuesta a ganar Ramoncito Valenciana El cuidador de la yegua Apostaba buenos pesos Amarraba con quien fuera Nieves Díaz lo respaldaba En su tierra y en la ajena En San Juan de Guadalupe En San Juan de Guadalupe Jugó su última carrera Su contrario era otra mora Fina, bonita y ligera Y para colmo de males También ganó la carrera La mora de Rancho Nuevo Ya no volverá a correr Pero quedará en la historia Por lo ligera que fue Esta historia es verdadera Los versos ya les canté Los versos ya les canté Los versos ya les canté Los versos ya les ñrden